Música Bonito Pinotepa, yo soy coseña, te estoy cantando Porque nací en sus suelos el morenito que estoy amando Bonito Pinotepa, yo soy coseña, te estoy cantando Porque nací en sus suelos el morenito que estoy amando Hermosas dos mujeres, por eso aunque yo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Bonito Pinotepa, yo soy coseña, por eso aunque yo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Música Pasando a Tlacamama, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa, verás que flechas de inocupido Pasando a Tlacamama, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa, verás que flechas de inocupido Hermosas dos mujeres, por eso aunque yo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Hermosas dos mujeres, y por eso aunque yo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Y anda pues Llevo y me despido, con mi guitarra me voy cantando Ahí dejo mi chilena para el moreno que estoy amando Llevo y me despido, con mi guitarra me voy cantando Ahí dejo mi chilena para el moreno que estoy amando Hermosas dos mujeres, por eso aunque yo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Hermosas dos mujeres, y por eso aunque yo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Y zapateale, zapateale ¡Papateale, zapateale! ¡Eso! ¡Buena! ¡Y puro guerrero, brava! Y arriba PTP Zapatale, zapatale Y bien dije que te quería Haz lo que te estoy queriendo Y no andes enlajando PTP Que por ti me estoy muriendo El pastel que a ti te toca Otra se lo está muriendo ¡Olé!